Cierra tus ojos e imagínate por un momento la parte este de África. Imagina sus animales, jirafas, elefantes, cebras y sobre todo imagina a su gente. Pues bien, justo en el llamado Cuerno de África, donde habitan todos esos seres, se encuentra Somalia. En el pasado Somalia fue invadida por Portugal, Francia, Italia, Gran Bretaña. Después vivió conflictos a nivel interno con una guerra civil. En este momento intervino la Organización de las Naciones Unidas. Y así, mientras eso sucede, unos verdaderos piratas acechan sus costas. De hecho, desde los 80's Somalia recibe de los países ricos innumerables embarcaciones con residuos nucleares y otros desechos tóxicos que se almacenan a lo largo de su costa. Y esto es posible gracias a toda una mafia que negocia con esta basura, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esto es alarmante porque el medio ambiente de este país está herido y enfermo. Ya no pueden vivir los peces y tampoco los niños y niñas, pues el 40% de los somalíes presenta cáncer y malformaciones. Y el 75% tiene problemas intestinales. ¿Quién puede trabajar, comer y vivir feliz así? ¿Por qué los países que generan basura nuclear no se ocupan de su basura, sin dañar a otros pueblos? Si quieres enterarte más sobre este tema, puedes buscar la película Toxic Somalia y apoyar la lucha por la vida.